Es un orgullo, es un honor contar hoy entre nosotros con el nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español y próximo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¡Chalo Berobat Mercedes! Buenos días, compañeros y compañeras. Muy buenos días, Pachi y Doia. Por fin en Euskadi, por fin en Bilbao, por fin en la tierra que antes decía Alain, es la tierra de mi admirado Indalecio Prieto. Aquí empezó mucho de lo que somos hoy todos y todas nosotros y nosotras, compañeros y compañeras. Aquí se fundó una de las primeras agrupaciones del socialismo, con Perezagua, con Rufino Laiseca, que nos llevó precisamente a la alcaldía hace poco menos de un siglo aquí en la ciudad de Bilbao. Somos el partido más antiguo de Euskadi y, aunque a alguno les moleste, no se puede entender el socialismo español sin el Partido Socialista de Euskadi y tampoco se puede entender Euskadi sin el Partido Socialista de Euskadi. Así que, compañeros y compañeras, a todos aquellos que se atreven a decir que ellos son los verdaderos vascos, hay que decirles alto y claro que nadie ha hecho tanto por esta tierra como el socialismo vasco. Y a quienes pretenden ser los guardianes de las esencias, decidles que nosotros ya peleábamos por los derechos de los trabajadores vascos en las minas, en los puertos, en las fábricas, antes de que ellos nacieran. Que seguimos peleando cuando muchos de ellos se rindieron. Y a quien diga que España vuelve la espalda a Euskadi, que Euskadi nada tiene que ver con España, decidles alto y claro que aquí se ha defendido la libertad con la sangre de andaluces y se han levantado y abierto fábricas con el sudor de gallegos y de extremeños. Decidles que en Madrid, decidles que en Valencia, en toda España, levantamos un país entero, de todos y para todos. Y ahí estaban los socialistas vascos arrimando el hombro, como siempre habéis hecho a lo largo de vuestra historia. Y en nombre de los socialistas de toda España, os damos las gracias, Pachi. Os damos las gracias, Rodolfo. Os damos las gracias, compañeros y compañeras. Compañeros, como muchos de vosotros, yo he escuchado, y lo ha dicho antes Rodolfo, que el Partido Socialista tiene dificultades. Y como todos vosotros, también he escuchado que los socialistas no lo tenemos fácil. Y yo me pregunto, Hidoya, Pachi, ¿es que alguna vez lo hemos tenido fácil? ¿Es que ha habido alguna generación de socialistas vascos que no ha tenido que luchar? ¿Es que alguna vez hemos tenido que dejar de luchar contra la desigualdad? Ninguno de nosotros vinimos precisamente a este partido porque sea fácil luchar contra la injusticia. Y aquí lo sabéis mejor que nadie. Mirad, yo me hice socialista cuando tenía 12 años y me di cuenta de que personas a las que quiero y admiro, que son mis abuelos, no sabían leer ni escribir. Y me afilé al partido, que lo cambió todo, que hizo posible el estado del bienestar, la educación pública, la sanidad pública. Y por eso, compañeros y compañeras, es verdad lo que dice Rodolfo. Es cierto que tenemos que hablar del presente y del futuro, pero también es cierto que tenemos que reivindicar que lo mejor que le ha pasado a este país siempre ha venido de la mano del Partido Socialista. Y yo voy a reivindicar los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. Me hice socialista como todos vosotros y vosotras. Porque aunque tengamos vidas distintas, yo estoy convencido de que compartimos lo mismo. Y es que ser socialista es ser rebelde contra la injusticia. Es amar la justicia social. La convicción de que se pueden cambiar las cosas. Y es que es verdad que a veces no es fácil. Y que otros cuentan con muchos más recursos. Pero eso no hace que nuestro compromiso sea más difícil. Al contrario, lo hace más firme. Es verdad que luchamos contra poderes muy asentados. Lo decía antes Alain. Pero eso solamente hace que el camino sea y el cambio sea mucho más urgente. Por eso, compañeros y compañeras, somos socialistas. Vinimos a este partido porque nos negamos a aceptar la resignación. Porque nos negamos a rendirnos ante la soberbia y el miedo. Vinimos a este partido porque creíamos que era posible otra cosa. Que era posible otra España. Que era posible otra Euskadi. Nos pusimos manos a la obra y empezamos a cambiar las cosas. Y así, Pachi, compañero, amigo, hicimos posible lo imposible. Cualquier historia, sea personal o colectiva, sea del partido o de un país, solo puede cambiarse de una forma. Paso a paso. Así avanzamos los socialistas. A veces ese paso es un paso grande, un paso de gigante, un paso rotundo, visible para todos. Y yo me siento orgulloso como socialista español y secretario general del Partido Socialista el que hayamos tenido un lendacari vasco como Pachi López al frente de las instituciones vascas. A veces daremos, como digo, pasos grandes, pasos amplios, como el que dio Pachi López y todos los compañeros que formaron ese gobierno del cambio en Euskadi. Y otras veces daremos pasos más cortos, pasos más pequeños. Pero seguiremos avanzando, compañeros, seguiremos avanzando. Porque de eso se trata el socialismo. De eso ha tratado siempre. No de ganar elecciones, sino de ganar voluntades. No de ganar votos, sino de ganar ilusiones. Y si llegamos a esas voluntades, vendrán los votos. Y si ganamos esas ilusiones, empezaremos a ganar las elecciones. Y aquí estamos, querida Hidoya, aquí estamos, en pie y dispuestos a cambiar una vez más las cosas. Dispuestos a derribar los muros, dispuestos a rellenar fosos y levantar esperanzas. En pie, abriendo camino, los socialistas vascos con Hidoya al frente. Por cierto, la primera secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. Un aplauso para ella. Haremos posible ese cambio. En pie, compañeros y compañeras, porque es cierto algo que dice Hidoya. Y es que tenemos que ser la voz de todos aquellos que ahora mismo están sufriendo las dificultades de la crisis. Porque la gente que lo está pasando mal es nuestra gente. ¿Por qué hay en Euskadi hoy 169.000 parados y son 169.000 las razones para seguir trabajando, luchando por la igualdad y los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras? Porque Urcullu, que pone como lema de su gobierno el gobierno de las personas, pretendía precisamente recortar las prestaciones sociales, las becas, paralizar todas las ayudas de conciliación y los programas de lucha contra el paro. Y ha sido este partido, en una negociación de presupuestos, quien logró frenar esos recortes. Así que sentiros orgullosos, compañeros y compañeras. Porque, si fuese por Urcullu, lo tenemos claro, ¿no? Haría lo mismo que Rajoy en el resto de España. Por eso, por eso somos fuertes. Porque todo lo que une a la derecha, a la de aquí y a la de allí, es lo que les separa de nosotros. Y vamos a hablar claro. Lo que sufren los trabajadores que no llegan a fin de mes, los jóvenes subempleados, los que son contratados por días o por horas, tiene un nombre, lo ha tenido siempre. Y precisamente no es la precariedad, es la explotación. Por eso, compañeros y compañeras, lo primero que haremos en cuanto lleguemos al gobierno es derogar la reforma laboral. Sí, amigos, el socialismo, si surgió, fue precisamente para combatir la explotación, los salarios de miseria, la ausencia de oportunidades, el miedo a quedarse en la calle, que tanta gente está sufriendo en Euskadi y también en el conjunto de España. Ese fue nuestro primer latido. Un latido que decía que el socialismo, si es algo, es libertad. Y que no es libre un trabajador que no tiene un salario digno para mantener a su familia. Que no es libre un anciano que se encuentra desamparado ante una enfermedad. Que no es libre un joven que no tiene una oportunidad o que deja de estudiar precisamente porque han aumentado las tasas universitarias como ha hecho el gobierno de Rajoy. Que no es libre una mujer que no puede decidir qué hacer con su cuerpo y con su vida. Y por eso le digo al gobierno de España que haga dimitir al señor Gallardón. Que lo haga dimitir. Que lo haga dimitir. Que lo haga dimitir porque esa contrarreforma de la ley del aborto es una ley infame. Que la encierren como siempre, o para siempre, mejor dicho, bajo cuatro llaves. En ese cajón de donde nunca debió de salir precisamente la contrarreforma de la ley del aborto. Porque si lo hacen, ya le advierto al gobierno que nos va a tener enfrente. En el Congreso, en las instituciones, en la calle, en Europa, donde sea, para defender las libertades de las mujeres que son las libertades del conjunto de la sociedad española. El socialismo. El socialismo es libertad. Pero también el socialismo es igualdad. Porque libertad sin igualdad es solo una máscara que oculta el privilegio precisamente de unos pocos y una farsa para la mayoría. Mirad, hoy es más necesario que nunca la igualdad. Defender la igualdad porque Rajoy precisamente lo que está haciendo es presidir un gobierno de España, pero gobernar para una parte muy minúscula de España. Nosotros le hemos puesto un porcentaje y es el 10% de los españoles. Rajoy gobierna para ese 10% de los españoles. Y la prueba del algodón precisamente la tenemos en la reforma fiscal. Una reforma fiscal que hace que las familias paguen 50 veces más impuestos que las grandes corporaciones en nuestro país. Una reforma fiscal que hace que ese 10% pague muchísimo menos que el 40% de las contribuyentes con menos renta en nuestro país, que son 8 millones de españoles y de españolas. Rajoy gobierna para el 10% de la población porque permite rescatar bancos por 108.000 millones de euros, mientras el año pasado se produjeron, desgraciadamente, en nuestro país 32.609 desahucios. O como ha hecho también, recortando en un 15% todos los fondos vinculados en la lucha contra la pobreza infantil. Así que gobierna precisamente para ese 10%, porque lo que ha hecho durante toda su legislatura ha sido subir los impuestos en 50 ocasiones a la clase trabajadora y a la clase media de este país, mientras ha aprobado indecentes amnistías fiscales a las cuales se ha acogido algún viejo amigo suyo que hoy está en prisión. Por eso, compañeros, por eso yo le dije el pasado miércoles en la sesión de control al presidente del gobierno que había defraudado a los españoles, que Rajoy preside un gobierno que es el gobierno que ha defraudado a los españoles. Lo ha defraudado porque cuando hay que repartir, lo que hace es precisamente beneficiar ese 10% y sacrificar en forma de beneficios y de bienestar social al resto al 90%. En forma de más impuestos, pero también en forma de recortes en sanidad, en educación, en dependencia, en copagos y en repagos, que ya os anuncio, compañeros y compañeras, que en cuanto lleguemos al gobierno eliminaremos esos copagos y esos repagos. Porque la clave, amigos y amigos, es que ya está bien, ya está bien, en este país tienen que empezar a ser austeros los que nunca fueron austeros y dejar de ser austeros los que siempre han tenido que ser austeros como consecuencia del bajo salario que han tenido a lo largo de los últimos 20 o 25 años. Ese es el gran cambio que tenemos que hacer en nuestro país. Mirad, socialismo es libertad, socialismo es igualdad y socialismo también es democracia. Compañeros y compañeras, democracia. Y tenemos que ser muy claros. Yo creo en la política. Creo que es la mejor herramienta de cambio que tiene la sociedad española. Creo que el cinismo, el pasotismo, el allá a cada cual no construye ningún hospital ni tampoco levanta ninguna escuela pública. Yo creo profundamente en la política, en una política que nos hace como sociedad ser mejores, más dignos, pero no me hace falta ver ninguna encuesta para saber que precisamente la gente joven, sobre todo en nuestro país, está frustrada y decepcionada con la política. Y a eso también nosotros tenemos que hacer una reflexión y responder con propuestas de cambio, de regeneración y de democracia radical, que es precisamente lo que vamos a liderar los socialistas en este nuevo tiempo. Compañeros, tenemos que hablar, pero sobre todo tenemos que hacer. Recuperaremos la confianza perdida por parte de los ciudadanos si todo lo que decimos lo hacemos. Dijimos que íbamos a hacer asambleas abiertas, que nos íbamos a abrir a los ciudadanos, que íbamos a hacer asambleas como las que precisamente hicimos ayer en Zaragoza, que ya os anuncio que haremos por todas las provincias de España durante los próximos meses. Dijimos también que íbamos a convertir a nuestro partido en el partido más transparente, publicando todas las cuentas del Partido Socialista en la página web del PSOE. Y hoy os puedo decir que eso es una realidad. Y dijimos, compañeros y compañeras, que íbamos a liderar con hechos, también en el Congreso de los Diputados, un discurso de democracia radical y es precisamente lo que estamos haciendo. Pero mirad, quiero hacer sobre todo una reflexión en relación con la corrupción. Porque sabéis que es el principal veneno que tiene la democracia en nuestro país. Y precisamente es lo que explica el foso de desconfianza que existe ahora mismo entre la ciudadanía, las instituciones y también los políticos. Habréis escuchado decir en muchas ocasiones a responsables políticos que nos repugna la corrupción, pero sobre todo cuando es en nuestro propio partido. Y yo os digo, compañeros y compañeras, y ese es mi compromiso, que por encima de cualquier interés personal está el interés del Partido Socialista y a mí no me va a temblar el pulso en echar a ningún corrupto del Partido Socialista. Ninguno. 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 Porque esa es la peor y la más odiosa de las corrupciones. Porque es una traición a los ciudadanos y a todos los militantes de base que dan con su trabajo, con su esfuerzo, con su compromiso y con sus ideas lo mejor por este partido que es un partido de gente honrada, honesta, humilde y trabajadora. Por eso yo defenderé, junto con todos vosotros, a este partido de la corrupción. Y defenderemos que se agraven las penas para los representantes públicos corruptos y que respondan también con su patrimonio. En España tenemos que hacer posible el que no solamente el corrupto la pague, sino que lo pague con su patrimonio, que devuelva con su patrimonio lo robado. Compañeros, libertad, igualdad, democracia, todo eso es socialismo. Pero, por encima de cualquier otra cuestión, y sobre todo, lo sabéis bien aquí los socialistas vascos, socialismo es convivencia. Y la convivencia, convivir, vivir juntos, no es una virtud sencilla, al contrario, es muy exigente. No es una virtud pasiva, al contrario, nos pide mucho a todos. Crece desde un principio tan sencillo como poderoso. Y es que estamos todos en el mismo barco. Y eso nos hace a cada uno de nosotros depender del que tenemos al lado. Que cuando se abre una fábrica o se crea un empleo, por poner un ejemplo, estamos beneficiándonos todos, precisamente, de abrir esa fábrica o de crearse ese empleo. Que cuando se abre una escuela pública estamos abriendo una ventana al futuro de España. Y que cuando se construye también un hospital público, estamos abriendo la puerta a una sociedad mucho más digna. Por eso, yo soy socialista y siento un profundo respeto por la diferencia entre territorios. Pero os digo una cosa, compañeros y compañeras. Lo que nos diferencia de otras opciones ideológicas es nuestra rebeldía ante la injusticia y nuestra pasión por la igualdad entre todos los españoles. Nosotros somos el Partido Socialista y el Partido de la Igualdad entre todos los españoles. ¿Y eso qué significa? Pues significa que todos creemos que la angustia de una mujer de 50 años que ha perdido su trabajo es el mismo en Bilbao que en Málaga. La frustración de una pareja que quiere tener un hijo y que no puede porque no llega a fin de mes es la misma en Santander que en San Sebastián. La sensación de un joven de Vitoria que ha cumplido con el sistema, que ha trabajado duro, que ha sido educado de manera contundente, estudiando y echándole horas y que hoy no encuentra ningún tipo de oportunidad laboral ni tampoco poder crear una empresa es la misma sensación de impotencia tanto en Vitoria como en Mérida. Esos son los retos reales que sienten los catalanes, que sienten los vascos y que también sienten el conjunto de españoles y de españolas. Nuestros problemas son los mismos y unidos será más fácil hacerlos frente que separados. Por eso, compañeros y compañeras, tenemos que apelar sobre todo en este debate sobre la convivencia no a los costes de la separación, sino a la virtud y a los beneficios de la unión. Esto es, compañeros y compañeras, lo que vamos a proponer los socialistas. Decir alto y claro de que juntos en el pasado, como bien decía antes Rodolfo, hemos construido la sanidad pública, una sanidad pública modélica. Hemos levantado también una educación universal, un sistema nacional de dependencia, un sistema público de pensiones y todo eso lo hemos hecho juntos. Empecemos a contar también que una vez fuimos un país periférico, marginado, atrasado y hoy estamos en el centro de Europa y los socialistas lo queremos poner a la vanguardia de Europa. Hablemos de lo mucho que hemos hecho, pero sobre todo de lo mucho que vamos a hacer juntos. Porque a esa mujer que pierde su empleo no le preocupa precisamente quién creó la sanidad. Lo que le preocupa es cómo va a crearse empleo y cómo va a ganarse la vida hoy y mañana. A ese joven sin oportunidades, no le importa a quién trajo la educación, no le importa a quién trajo la educación, quién fue quien más invirtió en becas, lo que quiere es un trabajo o poder crear una empresa. A ese investigador desesperanzado, porque han recortado las becas en I+, D+, I, le importa poco el que se haya puesto en pie por parte de los socialistas, ese sistema público de ciencia e innovación, sobre todo lo que quiere, es no tener que elegir entre el exilio científico o la renuncia a su pasión y a su ideal de convertirse en un científico. Y a esa clase media y trabajadora que tanto hicimos nosotros los socialistas por crear en los 80, no le preocupa tanto quién modernizó en un pasado España. Lo que le preocupa es que le ha tocado pagar la crisis y este gobierno aspira a que pague también la salida de la crisis. Por eso, compañeros y compañeras, tenemos que decir alto y claro que hemos avanzado como socialistas y como país siempre juntos, siempre unidos. Y por eso, ante la crisis de Estado que se ha abierto en Cataluña, nosotros tenemos que decirle alto y claro a más sensatez y a Rajoy valentía. Y le decimos a los catalanes, desde Euskadi y desde cualquier punto de España, que les queremos, que queremos vivir con ellos, que juntos somos más fuertes. Desde Bilbao, desde Madrid, desde Sevilla, lo que les decimos a los catalanes es que no vale decir no, no y no, que los catalanes y el resto de españoles vamos a votar juntos, que vamos a votar una Constitución federal. Porque aquí, como en el Reino Unido, ni el inmovilismo ni el separatismo han aportado nada, nada próspero a sus sociedades. Nosotros proponemos votar sí a la unidad, sí a la diversidad, sí al verdadero ser de España, sí a una España federal. Esa es, compañeros y compañeras, la propuesta del Partido Socialista. Nosotros no nos hemos conformado, mejor dicho, nunca nos hemos conformado, nunca nos hemos conformado. Nunca nos hemos conformado con la protesta, sino que lo que aspiramos es algo que decía Rodolfo, y es convertir la protesta en propuesta y la propuesta en hechos. Esa es la gran diferencia de la izquierda que nosotros representamos y que va a seguir siendo. Os lo digo de verdad porque lo creo y porque estoy convencido de que si nos levantamos y trabajamos duro, como hacéis los socialistas vascos lo conseguiremos, somos el proyecto mayoritario de izquierdas en este país. Mirad, el cambio que necesita España no es el mero cambio del partido que está al frente de la Moncloa y de las instituciones. Necesitamos un cambio mucho más profundo. Necesitamos un cambio de transformación, de modernización muy equiparable al que se hizo en los años 80 por parte también del Partido Socialista. Por eso estoy convencido de que los socialistas estamos llamándoos otra vez a liderar ese gran cambio que necesita España. Pero mirad, termino, termino con con una cita de Indalecio Prieto. Ya os he dicho que me encanta. Le leo, leí sus diarios y decía lo siguiente cuando hablaba a los socialistas que defendían la democracia y decía y pedía precisamente Indalecio Prieto lo siguiente. Decía «Tened vigor en la lucha, ardor en la pelea, pero sobre todo sed ejemplares, superadlo en conducta moral, superadlos en generosidad y así podremos ganar». La España de hoy, compañeros y compañeras, nada tiene que ver con la España de Indalecio Prieto cuando escribrió estas líneas. Pero yo lo que os pido como secretario general de todos los socialistas españoles es que sigáis siendo como sois los socialistas vascos. Que luchéis con vigor, que luchéis con ardor y que seáis tan ejemplares como Ramón Rubial. Eso es, compañeros y compañeras, lo que tenemos que hacer en el presente y en el futuro. Compañeros, si estamos aquí es porque la voluntad de nuestra mayoría ya es otra. La voz de las primarias ha dicho otra cosa, que había que renovar la Ejecutiva Federal a nivel estatal y también ese 86% ha decidido elegir a Hidoya como nueva secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. Ha dicho, en definitiva, que nos pongamos en marcha, que arranquemos ya, que iniciemos el cambio. Y esa hora del cambio, compañera, ha llegado y vamos a cambiar también la historia de nuevo de Euskadi. Aquí estamos Hidoya, amigos y amigas, en pleno comienzo del cambio, como dice vuestro lema del Congreso, dispuestos a agarrar de nuevo con nuestras manos el futuro de todos y todas los socialistas vascos y vascas y también de este país que tanto nos enorgullece. Vamos a hacerlo, compañeros y compañeras, vamos a hacerlo juntos y yo os digo, tengo una certeza, estoy convencido de que ese gran cambio lo vamos a conseguir tanto en Madrid como en Euskadi. Muchísimas gracias y buen Congreso. Gracias.